En el video de hoy, te voy a mostrar cómo pagar con tarjeta de regalo en la aplicación CEN. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos en CEN, en nuestro dispositivo AOS, y si estás en Android, no te preocupes, es básicamente lo mismo. Así que lo primero es lo primero, lo que queremos asegurarnos es que ha iniciado sesión en su cuenta aquí. Y una vez que haya iniciado sesión, ahora podemos proceder a elegir el producto que queremos comprar con tarjeta de regalo. Digamos que quiero comprar este de aquí. Quiero comprar esto y solo voy a hacer clic en algún producto al azar y luego voy a añadir a la cesta de la derecha aquí y medio allí. Así que ahora voy a volver a mi carrito de aquí. Voy a ir a mi carrito y ver todo aquí. Como puedes ver, lo tengo y voy a pasar por caja. Así que voy a pulsar en pagar aquí. Desde aquí, lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior, donde puedes ver la opción de tarjeta de regalo. Así que usted quiere tocar en la opción de tarjeta de regalo. Así que usted quiere tocar en eso y desde aquí, básicamente, tiene que introducir el número que está en la tarjeta de regalo. Y, por supuesto, ha sido aquí para que usted pueda reclamar y utilizar como método de pago aquí en CEN. Así que eso sería en la tarjeta y todo lo que tienes que hacer, básicamente, solo hay que poner allí y pulse sobre aplicar siguiente. Yo no pondría la mía porque no tengo una, pero así es como se hace. Solo tienes que tocar en la tarjeta de regalo y luego ahora usted puede tocar en continuar una vez que esté todo bien y listo. Así que eso es básicamente todo. Gracias por mirar.